Hoy vamos a ver cómo conseguir que un perro y un gato puedan lograr convivir juntos sin problemas. Para ello vamos a ir a visitar a casa a dos suscriptoras del canal. Tienen una cachorra de seis meses que se llama Roxy y que se excita mucho cuando ve a Bali, el gato de casa. Esto tiene muy preocupadas a sus dueñas porque la calidad de vida del gato Bali ha disminuido muchísimo. Se pasa todo el día estresado y huyendo de Roxy. ¡Hola! Soy Manuel de Canal Inservis Barcelona, psicólogo coach y ahíestrador canino. Suscríbete a mi canal si quieres aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Abajo en la descripción te dejo un link que te da acceso a un vídeo oculto donde te explico las tres causas por las que tu perro no te está haciendo caso o por las que tu perro muestra problemas de comportamiento. Decirte también que hoy te interesa especialmente quedarte hasta el final del vídeo porque voy a compartir contigo una técnica muy sencilla pero súper potente para que tengas muchísimo más control sobre tu perro cuando estás suelto y acuda a tu llamado. Y una última cosita antes de empezar el vídeo. Una sorpresa de Navidad, un regalito que tengo para todos vosotros, para todos los suscriptores. Y es que el día 3 del mes que viene, el día 3 de enero del 2020, voy a estar emitiendo en directo a las 8 de la tarde, hora española, para que podáis preguntarme cualquier duda, para que podáis hacerme la pregunta que queráis acerca de la educación de vuestro perro. Así que no os lo perdáis. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Os voy a explicar detalladamente cuál fue el proceso que utilizamos para reconducir el comportamiento de Roxy. Deciros que Roxy es un cachorro, es una cachorrita, ahora mismo tiene unos 6 meses y no muestra agresividad, simplemente lo que muestra es un alto estado de excitabilidad cuando ve al gato. En cualquier caso, deciros que este mismo sistema, si vuestro perro es agresivo, os puede servir perfectamente también. Lo primero que hicimos, y esto ya lo tenían montado sus dueñas, y es algo que es de bastante sentido común, es que Bali, la gata, tenía ya una zona elevada donde podía huir de Roxy y donde se podía sentir a salvo y más segura. Enseñamos a Roxy a permanecer temporalmente en un lugar de la casa donde no pudiese molestar a Bali y únicamente estuvieron juntos para trabajar con las pautas que vamos a ver a continuación. En la segunda parte del proceso lo que hicimos fue, por una parte, centrarnos en que las dueñas de Roxy aprendiesen a controlarla y aprendiesen a manejar esas situaciones tan comprometidas cuando estaban los dos juntos. Y por otra parte también trabajamos muchísimo para que Roxy lograse desarrollar capacidad para autocontrolar sus impulsos. Practicamos técnicas de guiado muy potentes, tanto a través del guiado con la mano como a través del guiado con el pie. Decidimos trabajar de esta manera porque pensé que trabajar únicamente pasando el ejercicio en darle premios a Roxy sería insuficiente. También forzamos a Roxy a adoptar posiciones que enviasen a su cerebro señales de que tenía que estar relajada. Esto nos fue de gran ayuda. Y es que, mediante el sistema proprioceptivo, el cerebro recibe información sobre la posición y el movimiento del cuerpo. Y esta información actúa directamente sobre el estado emocional. Y es que nuestra posición y nuestra musculatura está constantemente enviando mensajes e información al cerebro. Fijaros, si yo estoy relajado y mis músculos no están tensos, no están en tensión en el cerebro, yo voy a estar recibiendo un mensaje de que no hay peligro, de que he de estar tranquilo, mis pensamientos van a ir acordes a esta posición que tengo. En cambio, si yo estoy muy tenso, si estoy agarrotado, si estoy en tensión, probablemente, o con toda seguridad, los mensajes que van a ir al cerebro van a ser unos mensajes de tensión. Y esto es lo que buscábamos al modificar la postura de Roxy, que estaba un poco en tensión, le movíamos la cadera para que adoptase una posición de mucha más relajación. La tercera fase de todo el proceso. Una vez Roxy supo solucionar y aprendió qué era el stop, empezamos a trabajar con estructuras previsibles de inicio, desarrollo y cierre. Para que lo entiendas, el inicio era el stop. Y esto quería decir que tenía que desarrollarlo, permaneciendo estática hasta la señal verbal de cierre, que era el ok. A partir de este momento, estuvimos en disposición de aumentar el criterio de dificultad. Y para ello, lo que hicimos fue incitar a Vali para que pasease libremente ante Roxy. Y como veis, en este momento, Roxy ya era capaz de ignorar al gato y estar muy pendiente de lo que le estaba proponiendo su dueña. Y en la cuarta etapa, lo que hicimos fue reforzar todo lo anterior. Fijaros, seguimos trabajando el control, el autocontrol, pero ahora introducimos diferentes estímulos para reforzar esa capacidad de desconectar del gato y de conectar con la propuesta de sus dueñas. Lo siguiente que hicimos fue reforzar muchísimo la capacidad de Roxy para autocontrolarse. Para ello, no solo hicimos que Vali pasase por delante suyo, sino que también pusimos en el suelo comida y todo tipo de objetos que le llamaban mucho la atención. Por supuesto, en todo momento, premiamos la conducta estable de Roxy. Durante la quinta etapa, lo que hicimos fue iniciar interacciones directas entre Roxy y Vali. Fijaros que siempre la correa estaba colgando. Algunas veces la correa iba sujeta por sus dueñas y otras veces incluso empezábamos ya a soltarla. El siguiente paso fue empezar a darles libertad de movimiento con la premisa de que si Roxy molestaba a Vali, se le llamaría y se le controlaría mediante un stop. Y durante la sexta etapa, lo que hicimos fue centrarnos en enseñarle a Roxy que hiciese el ejercicio de stop sin necesidad de guiarla a través de la correa. En definitiva, lo que buscábamos aquí es que nos demostrase que realmente había comprendido qué significaba la orden de stop. Por último, reenfocamos el ejercicio de stop para conseguir que Vali lo realizase sin necesidad de utilizar la correa y que en fases posteriores sus dueñas pudiesen gestionar la situación con la perra suelta. Venga, y ahora vamos con el tip extra que os he prometido al inicio del vídeo y que os servirá para que vuestro perro acuda muchísimo más rápido a vuestro llamado. Nacho es un suscriptor muy joven del canal que tenía que venir a Sagaró y me contactó para ver si podía ayudarle a que su perro Mike acudiese con más velocidad a su llamada. Practicamos un ejercicio súper sencillo pero muy efectivo que consistió en sujetar a Mike mientras Nacho se iba corriendo y lo llamaba Ben. Si repites este ejercicio varias veces, lograrás asociar el comando verbal Ben a una sensación muy intensa de urgencia por ir contigo. Venga, y ahora vamos con la pregunta. Me gustaría que me dijeses cuántas veces tienes que llamar a tu perro para que acuda a tu llamado. ¿Acude a tu primera llamada? Déjamelo abajo en los comentarios, me gustaría saberlo. Y recordar que el día 3 de enero tenemos a las 8 de la tarde, hora española, el directo para empezar con muy buen pie con nuestros peludos en este 2020 que está a punto de empezar. Activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevos contenidos. Y aprovecho para desearos a todos antes de despedirme unas muy felices fiestas y un muy próspero año 2020. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!